de la policía estatal realizaron el aseguramiento de un trailer que transportaba a decenas de migrantes por la carretera Monclova asegurando a dos personas. Los agentes efectuaron una revisión al vehículo y al abrir el contenedor se percataron de que había más de cien personas indocumentadas las cuales viajaban hacinadas en el interior del mismo. Los hechos se registraron durante la madrugada en el filtro de seguridad ubicado a la altura del ejido del mesón del norte donde los uniformados le marcaron el alto al tracto camión. Los agentes efectuaron una revisión al vehículo y al abrir el contenedor se percataron de que había más de cien personas indocumentadas las cuales viajaban hacinadas en el interior del mismo. El conductor y otro individuo que lo acompañaba fueron puestos bajo arresto y remitidos al Ministerio Público de la Federación mientras se determina la decisión jurídica. Hasta el momento se desconoce la nacionalidad de las personas que eran transportadas en el tracto camión el cual fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para Zócalo Monclova, Nadia Betancourt.